¿Qué tal? ¿Cómo está? Martes 12 de junio, mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios. Con el resumen del boletín Solo Negocios, y platicaremos un poco del mercado de divisas, pero enfáticamente a partir del criterio comparativo de lo que pasó ayer, uno de los momentos históricos más relevantes en la política global, en la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, donde se hicieron firmas de acuerdos, los cuales todavía no hay certeza lo que dicen, pero que por un lado algunos mercados reaccionaron, por otros no, pero explicaremos nuestra interpretación del acontecimiento del peso, hoy se deprecia. Y en mucho, bueno, pues como ya hemos dicho, la semana es monetaria, a reserva del acontecimiento de anoche aquí en América, y en su caso en el día en Singapur, bueno, pues el tema de la semana meramente es monetario, mañana, bueno, hoy ya se reunió la Reserva Federal y mañana tiene una reunión para concluir esta sesión, y en su caso, bueno, pues aportar no solo la movilidad de la tasa, en su caso, que se espera sea de un aumento de 25 puntos base, sino además una conferencia de prensa que clarifique señales específicas y que se puedan interpretar por parte de los mercados para efectos de tomar decisiones alrededor de este tema monetario. El jueves hace lo propio el Banco Central Europeo. Pero entonces alrededor de esto, pues hay expectativas de que se acelere la normalización. No es algo afianzado, está confirmado por los mercados la expectativa de aumento de 25 puntos base, pero ese ya no es tanto en los puntos relevantes, sino que tantas veces más y en qué dimensión va a aumentar la tasa el resto del año. Si solo será una vez en una perspectiva moderada para diciembre de 2018 y en 25 puntos base, o si también podría haber una movilidad en octubre o quizá otra más en los espacios de tiempo que haya disponibles hasta diciembre. Entonces, en ese sentido, ese es el tema central a verificar. En esa tesitura, el índice Bloomberg Dollar Spot subió 0.34%, prácticamente contra todas las monedas emergentes. O sea, no solo fue el peso el depreciado, sino todas las monedas. Entonces, fue el quinto peor desempeño en la moneda mexicana y, bueno, pues todas terminaron golpeadas. La inflación al consumidor en Estados Unidos fue reportada a un incremento de 0.2% en mayo, que fue igual a lo esperado. Entonces, realmente no hay un dato que confirme un crecimiento expansivo y que confirme una aceleración. Por ello, hay posiciones sobre que podría haber una aceleración en la normalización de las tasas de la Fed o la otra posición que sea moderada, que sea nada más un aumento más, aparte del de mañana, en diciembre. En materia geopolítica, el tema de la cumbre de Kim Jong-un, presidente o líder de Corea del Norte, y de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, básicamente tiene una referencia de dejar de estorbar ese tema. Al menos, en principio, en lo que se clarifica lo que acordaron y se firmó, y que realmente se cumplan los acuerdos, ¿no? Una desnuclearización de Corea del Norte o de la península, integralmente hablando. Pero, por otro lado, bueno, pues obviamente no es el tema principal que tenía volatilizado los mercados. Era uno más de los elementos de aceleración de volatilidad. El hecho de que se elimine no implica que ahora baje el tipo de cambio, por ejemplo, como un efecto, o el dólar norteamericano se refortalezca o algo más pase. Simplemente es quitar una traba o un elemento que provocaba volatilidad de la serie de elementos que la provocan. Eso implica que no necesariamente haya un efecto en los mercados por esa cumbre, o por muy buena que sea el resultado de la misma cumbre y se logre la paz y las buenas relaciones con Corea del Norte. Por otro lado, en Corea, y bueno, pues en general en Asia, sí hubo en los mercados asiáticos de bolsa un rebote importante gracias a la cumbre. Obviamente es el lugar más afectado, sobre todo en la zona cercana a la península coreana. Pero por otro lado, bueno, pues es un efecto momentáneo. Realmente el efecto que un elemento del set de volatilidad salga de la jugada es que se quite una traba, no necesariamente que haya una mejoría relevante. Por ejemplo, si mañana se confirmara una ralentización de la normalización, esto es, que suban las tasas poco a poco y no rápido, entonces simplemente quitaremos un elemento de presión al peso, pero no necesariamente significaría que se mejoraría su cotización, quizá en una cierta dimensión. El tema de Corea del Norte y Estados Unidos, lo único que hizo fue quitar un elemento de presión, pero realmente no vemos que haya generado un beneficio relevante en la cotización del tipo de cambio, porque lo relevante de la cotización del tipo de cambio y su inflación hoy en día, su volatilidad, está por el tema monetario, por el tema tratado comercial y por el tema proteccionismo, fundamentalmente. Y por ahí sigue ya empezando a impactar muy ligeramente el tema electoral sin grandes relevancias. Hoy en la noche, con el debate de los presidenciables, pues ahí sí tendríamos pauta para considerar si haya un efecto cambiario, pero pues podremos ver la implicación en los diversos mercados Forex en portales de Internet que lo ofrecen. Ahí están las gráficas al día. En materia de coberturas cambiarias, el Banco de México tuvo una demanda de 1.130 millones de dólares 5.65 meses los 200 ofrecidos, así que también volatilidad interna, soporte 20, resistencia 20.65 pesos el dólar y el spread subió ligeramente un centavo, así que crece la volatilidad en el ambiente. De nuevo, tema normalización, tema tratado de libre comercio, tema proteccionismo norteamericano y en última instancia, y dependiendo de lo que pase esta noche, tema volatilidad electoral, podríamos decir. Es lo que tenemos en la mesa y bueno, pues mañana tendremos la información monetaria correspondiente al resultado de la conferencia de prensa de Jerome Powell de la Reserva Federal y por supuesto comentaremos al respecto y veremos los impactos en los mercados. Le invitamos a leer Boletín Solanegocios, aquí en la descripción de YouTube puede ver el acceso a la base de datos completa de todos los boletines y bueno, pues tenemos mucha más información aquí en Solanegocios, le invitamos a contactarlos. Gracias. Gracias.